Guerras, persecuciones étnicas, políticas o religiosas, daños ambientales o necesidad económica, son los principales motivos de migración en el continente africano. El sur de la península ibérica y los territorios insulares españoles, el canal de Sicilia y la frontera greco-turca son a día de hoy las principales puertas de entrada clandestina a Europa. Hay tres grandes rutas, la occidental, hacia Canarias y la península ibérica, la central y la oriental, a través de Grecia. Las fronteras hispano-marroquíes han sido tradicionalmente uno de los itinerarios más utilizados, bien por tierra o por mar, cruzando el estrecho a bordo de embarcaciones precarias. Pero las rutas han ido variando con el aumento de la vigilancia en las fronteras a petición de España y Europa. Las Islas Canarias son hoy una de las alternativas más comunes. Los migrantes subsaharianos recurren a una travesía mucho más larga y peligrosa. 700 kilómetros de océano separan a Mauritania de las Canarias, un viaje que muchos no consiguen completar. Pero no solo Mauritania. Gambia, Guinea-Conakry o Guinea-Bissau son otros de los puertos de salida. La frontera greco-turca sigue siendo a día de hoy la primera entrada de inmigración a Europa, pero el aumento de los controles en la ruta oriental ha hecho que los inmigrantes opten por el Mediterráneo central. Chipre y sobre todo Italia, convirtiendo a la isla de Lampedusa en un enclave estratégico a medio camino entre ambos continentes. Más aún tras el estallido de la primavera árabe, que ha incrementado exponencialmente el número de exiliados políticos. Se calcula que desde 1990 hasta principios de este año, 8.000 personas se han dejado la vida en las aguas del Canal de Sicilia. Son los principales circuitos que existen en la actualidad. La necesidad ha hecho que a día de hoy cerca del 50% de los que se embarcan en estas travesías a vida o muerte sean mujeres. Un fenómeno, el de la inmigración, en constante evolución, que si ni los territorios más inhóspitos del planeta han conseguido frenar, difícilmente podrá detener una valla. ¡Gracias!